Así, con saña y violencia, terminaron con la vía chilena al socialismo. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares chilenas derrocaron y mataron al presidente Salvador Allende, a quien no consiguieron doblegar, sino a tiros. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Ese día se cerró con plomo y metralla la conjura fallidas de entonces de rendir al gobierno de Allende con sabotaje económico y guerra sucia. La operación que liquidó la democracia chilena contó con el apoyo del gobierno estadounidense de Richard Nixon, quien antes de derribar a Allende, ordenó hacer chillar a la economía del país. El líder del golpe militar fue el general Augusto Pinochet, un oficial que Allende había designado dos semanas antes del golpe como jefe del ejército y quien se había hecho del nombramiento, haciéndose pasar como un confiable oficial constitucionalista. Desde ese entonces se instaló en Chile una dictadura de 17 años, un régimen autoritario que reprimió a la disidencia, desapareció a opositores y que dejó una constitución sobre la que todavía juran los presidentes de la democracia. Al mismo tiempo, desde el 11 de septiembre de 1973, la dictadura militar desnacionalizó los recursos naturales, privatizó los derechos sociales con un riguroso plan neoliberal que hizo de Chile el primer gran laboratorio donde se experimentó un plan económico socialmente violento que solo podía implementarse así, con violencia. de Chile el primer gran laboratorio Gracias por ver el video.